Hola, soy Ángel y en este vídeo vamos a ver lo más interesante del nuevo Casio CTS-1000V. El nuevo Casio CTS-1000V incorpora la tecnología vocal síntesis de Casio, que nos permite hacer que el teclado literalmente cante gracias a las 100 frases incorporadas de fábrica, que además nos permite añadir nuestras propias frases o letras gracias a la aplicación Casio Lyric Creator. Pero además el CTS-1000V llega como tope de gama de la familia Casiotone, y eso significa que incorpora el motor de síntesis IX, que es el mismo que incorporan los CTX-5000 y CTX-3000, y que cuenta con 800 sonidos, más de 240 ritmos, una completa sección multi-efectos con efectos de todo tipo, reverb, delay, chorus, frangers, compresores, etc. Y además una práctica función sampling que nos permite crear nuestros propios sonidos muestreados. Además, el nuevo CTS-1000V se entrega de serie con el adaptador Bluetooth de Casio, el VW-T10, que nos permite escuchar música a través de los altavoces del teclado, o incluso controlar una app de música o un instrumento virtual en un tablet o en un teléfono sin necesidad de conectar ningún cable. Sin duda, lo más interesante del nuevo CTS-1000V es la tecnología Vocal Synthesis, que nos permite reproducir una serie de frases líricas o de letras que tenemos grabadas en el teclado, pero que además podemos añadir nuestras propias frases desde el móvil. Lo único que tenemos que hacer realmente es seleccionar lyrics y escoger la letra que queremos escuchar y directamente tocar. Con los controles del panel frontal y algunas de las opciones de la pantalla lyrics, podemos cambiar las características de las voces que escuchamos en el teclado. Por ejemplo, en el primer botón, Vocal Type, nos permite cambiar el tipo de voz de masculino a femenino. Con el siguiente control, cambiamos el portamento, que es el desplazamiento de tono entre dos notas. Pasando de los controles a la pantalla, hallaremos una función muy importante que es Play Mode. Esta función nos va a permitir cambiar la manera en que se reproducen las frases. Si lo ajustamos a Phrase, que es como lo teníamos hasta ahora, lo que pasa es que cada vez que tocamos una tecla, la frase seleccionada se reproduce entera. E incluso si tocamos Ligado, la frase mantiene la estructura, pero nos permite ir cambiando las notas. Como hemos hecho hasta ahora. En cambio, si lo ajustamos a la siguiente opción, que es Note, la frase cambiará de sílaba, avanzará de sílaba cada vez que apretemos una nota. Esto nos permite hacer solos, hablados. Por último, y una función muy interesante, es el modo Vocalist. Aquí es donde podemos cambiar realmente el cantante o cantantes que están sonando desde el teclado. Hasta ahora estamos escuchando la opción 1, que es Core Group, pero tenemos muchos otros. Por ejemplo, la siguiente opción es Whisper. Vamos a cambiar el modo de nota. Incluso tenemos Trios. O Vocoders. Y diferentes opciones que podemos ir probando. Incluso podemos acceder al menú Parámetros y crear nuestro propio vocalista cambiando diferentes parámetros que tenemos disponibles, como por ejemplo, género, la edad, la situación de la octava, la envolvente del sonido, o sea, el tiempo de ataque, el tiempo de relajación, e incluso parámetros, otros parámetros también habituales a los sintetizadores, como el corte del filtro que vemos aquí, que va a determinarnos el brillo del sonido. Como hemos visto, el CTS 1000V nos aporta unas posibilidades realmente interesantes. Pero estas posibilidades no acaban en las 100 frases que tenemos de fábrica, o en el contenido que tenemos de fábrica en el teclado, sino que siguen en forma de aplicación móvil, porque gracias a la aplicación Lyrics Creator de Casio, podemos construir nuestras propias frases o incluso letras enteras y transferirlas a la memoria del teclado. Es tan fácil como crear la letra en la aplicación o importar incluso un archivo de texto y transferirlo al teclado para después tocarlo directamente, como hemos estado haciendo hasta ahora. La tecnología Vocal Synthesis que hemos visto hasta ahora se combina con una completa sección de acompañamiento automático y un módulo de sonido súper potente con hasta 800 sonidos de fábrica, más de 240 ritmos, un potente sistema de grabación que nos permite apilar o añadir hasta 5 pistas de solo, completo en multi-efectos con modo Active DST, con compresores, mucho Bruce, D-Light, Reverb, todos los efectos, y sobre todo la calidad del sonido del motor AIX que proviene de la serie CTX, la serie superior, que es el mismo sonido que usamos en el CTX 5000 y en los CTX 3000. Y hasta aquí mi explicación, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado el CTX Mi Lube, sobre todo si tenéis alguna duda o cualquier consulta, podéis dejárnosla en los comentarios y iremos contestando. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y darle a la campanita para que os avisemos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Hasta la próxima.